¿Qué es lo que nos dice la atención de mujeres con endometriosis? Directamente a la unidad de reproducción. Oh, qué bien, fíjate, nos cuentan con nosotras. La realidad es otra, la realidad es que de aquí a que consigues la visita con el gine y del gine a que consigues la derivación y tal, pues dos, tres, cuatro años, cuando además sabemos que pueden ir en contra, o sea, cuanto más tiempo pase, esa endometriosis irá más, cuantos más años tienes, menos posibilidad de concebir, con lo cual, pues bueno, o te apañas con privada, o rezas para que puedas ir haciendo, ¿no? Entonces hay un día que, bueno, ahora os explico por qué este dibujito, ¿vale? Hay un día en que a mí me detectaron con los 22 años o así, yo tenía todos esos síntomas y signos y hubo un médico que dijo, tú seguramente tienes endometriosis, empieza a tomar anovulatorios, que es la manera de frenar, que no tengas ciclo y el día que quieras tener un hijo, pues ya veremos, ¿vale? Bueno, pues el día que quisimos tener un hijo empezamos y nos dijeron empezar normal porque no sabemos cómo está afectado, tira, tira, vale, vale, bueno. Aquello duró nada porque, bueno, los síntomas fueron horribles, sangrados, dolores, no era normal, fuimos enseguida tal y esto no es normal. No, no es normal. Hicimos la láparo y en la láparo se vio, bueno, endometriosis grado 4, pelvis completamente congelada, un desastre. Y entonces, el día siguiente, aparece el doctor y nos dice, vais a pasar por una FIP. Y a mí FIP, en ese momento, lo único que me sonaba era el Festival Internacional de Benicassim. O sea, yo no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo, era como, ¿eh? FIP, FIP. Entonces, bueno, por eso siempre lo recuerdo como un momento cómico, ¿no? Para mí. Y, ostras, aquello que no conocía de nada, pues luego ya te vuelves un experto, ¿no? Estimulación, punción, cómo los juntan. Hay dos maneras, ¿vale? La FIP sin ICSI y la FIP con ICSI. ¿Qué es esto? La FIP sin el ICSI, pues es simplemente cogen el esperma, cogen los óvulos, los ponen juntitos y el que corre más, ese es el que entra. Intentando que sea la más natural posible, ¿no? A partir de ahí, los embriones que han conseguido fecundar los cultivan, dependiendo del qué, dos días. Cuando la cosa no va, pues vas a cinco días para intentar llegar a blasto, para que así tengas más posibilidades, demás y tal. Y llega el momento de la transferencia. Y en la otra parte, el ICSI, pues ahí ya es, cojo el óvulo, cojo el espermatozoide y es ellos quien deciden, bueno, pues este parece que es el que se mueve más, cojo este y lo pongo dentro y así aseguro que haya uno y uno. En nuestro caso, bueno, tuvimos el tema de que yo tengo unos óvulos súper acogedores y entonces dejaban entrar no uno, sino cuatro o cinco, ¿sabes? Obviamente, la primera vez se les dejó entrar a la segunda, a la tercera y demás, pues siempre fue por ICSI porque, claro, si no, no podíamos avanzar, ¿no? Y aquello, pues, ¿en qué se traduce en casa? Pues en diez mil medicamentos, diez mil pinchazos. Yo había puesto muchas inyecciones a mucha gente, pero a mí misma nunca. El momento en que me vi así fue como, Dios, ¿qué estoy haciendo, no? Ahora ya no hay ningún problema. Te pinchas sin problema, haces lo que haga falta y tiras y nada. Y nada, sin problema. Lo que es el problema es a veces espera, ¿vale? Cuando ya te hacen hecho el transfer y tienes que esperar esos quince días sin ningún tipo de, bueno, buscando todos los síntomas, buscando todas las maneras, a ver si me mareo, a ver si no me mareo, a ver si duele, no duele y no hay nada, ¿vale? O tal. Entonces, bueno, pues ese tiempo que yo creo que es lo peor, ¿vale? Porque mientras vas haciendo cosas y sabes lo que puedes hacer, tal, pero aquí te desesperas de ¿y si salgo? ¿no salgo? ¿y si hago? ¿y si no hago? ¿y si como? ¿y qué no como? ¿y qué puedo hacer? Y como realmente no puedes hacer nada, sino simplemente que pasen esos quince días, pues, son un poco desesperantes, ¿no? Bueno, ¿son desesperantes pero hay esperanza? Pues sí. Esto es un metanálisis que encontramos donde, bueno, se hizo una inclusión de mil trescientos cuarenta y pico artículos, de los cuales realmente en los metanálisis meten un montón, se empiezan a leer un montón, pero luego empiezan a desestimar, ¿vale? Y es normal. De esos mil trescientos se quedaron solo con treinta y seis. ¿Qué es eso? Que realmente se quedaron con los que sacaban conclusiones firmes, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen estas conclusiones? Bueno, pues, nos dicen que los ratios son similares de nacidos vivos entre la gente que no tiene endometriosis y la gente que no tiene, que tiene endometriosis, ¿vale? Con lo cual, realmente, si se consigue el embarazo, pues vamos a tener las mismas posibilidades de que ese embarazo vaya adelante. Claro, lo que ocurre es que tenemos un menor ratio de embarazo. Tenemos un montón de problemas asociados, tenemos esa inflamación de la que hablábamos al principio que no va a ayudar para nada en concebir y, bueno, pues ahí vamos a tener que vamos a tardar más. ¿Qué tenemos también? Menor número de ovocitos, ¿vale? Por ciclo. Esto muchas veces no es que no podamos tener el mayor número de ovocitos igual que pueda tener la otra persona. En mi caso, por ejemplo, en la primera AFIP llegué a tener 14 ovocitos, o sea, es un número muy alto. ¿Qué ocurrió? Que la estimulación fue tan grande que acabé ingresada por culpa de la sobreestimulación, ¿vale? Entonces, a partir del segundo tuvimos que bajar las dosis para no sobreestimular, con lo cual, como bajas dosis, pues tienes menos ovocitos para no tener problemas por la endometriosis. Hay que ir teniendo esos dos factores en cuenta. Pues, bueno, por eso hay un menor número. Y el ratio de aborto, que es algo que preocupa cuando ya se ha conseguido, pues es similar realmente, o sea, que tampoco es nada que podamos tener miedo, ¿no? Eso sí, en caso de endometriosis severa, pues, bueno, sí que hay un pequeño menos ratio de nacidos vivos, menos ratio de embarazo y menor número de ovocitos que cuando se comparan con gente sin endometriosis, ¿vale? Añadimos a ese menos el menor ratio de nacidos vivos. Bien.